Durísimo contraataque de los enemigos de López Obrador y es que en sólo 24 horas han puesto en riesgo a la viabilidad de la 4T y no les estoy mintiendo es increíble como a través de los jueces están poniendo en riesgo varias cosas por ejemplo el decretazo y de que le quitan a las españoles el control del aparato eléctrico lo echan para abajo están a punto de liberar a javier duarte y también empiezan a volver a proteger a corruptesos y ya les niegan las órdenes de aprehensión vamos a ver el día de hoy estos ataques que realmente nos despiertan y nos recuerdan que la derecha sigue teniendo mucho poder en particular en el poder judicial y vamos a ver todo hoy todos la portada de reforma porque ahí está concentrado porque aparte eso es lo otro en estos ataques esta es la portada del día de hoy del reforma no y vamos a irnos paso por paso primero vamos a arrancar con las ocho columnas que es lo más duro que es esta mete un juez freno a golpe energético un juez pues ampara a españoles a empresas españolas y echan para atrás decretazo que finalmente les quitaba a los españoles el control de las energías renovables y no sólo eso del suministro eléctrico en méxico que dice la nota dice un juez federal especializado en temas de competencia económica frenó el llamado acuerdo del centro nacional de control de energía por considerar que dice es un retroceso a la transición energética del país wow son jueces emitiendo juicios de valor olvidándose un poco de lo legal el juzgador asegura que el acuerdo difundido el pasado 29 de abril que bloqueó la entrada en operación de nuevas plantas de energías renovables puede violar dice derechos de libre competencia económica acceso a la salud y medio ambiente sano sé lo que está diciendo el juez el juez rodrigo de la pesa concedió ayer dos suspensiones provisionales contra el acuerdo del cenace y este martes podría notificar hasta 25 amparos más o sea va a dar 27 amparos en dos días contra quienes contra el gobierno federal y los proveen las empresas españolas por ejemplo una de las empresas que obtuvieron el amparo es la española fb mex solar x1 que invirtió más de 100 millones de dólares por un parque fotovoltaico en perote entonces o sea está un juez mexicano defendiendo a españoles si entienden esto o sea es increíble esto que estamos leyendo y no sólo eso está el juez mexicano privilegiando que se cierren las plantas de la CFE que son de todos mexicanos son para estatales y compremos mejor luz mucho más cara a empresas españolas eso es lo que está haciendo este juez es un gol paso y ya son 27 amparos provisionales y no dudo que vaya a haber amparos después ya permanentes no sólo eso este juez por cierto el rodrigo de la pesa para tenerlo claro es un juez que también es de televisa fíjense porque este juez al año pasado amparó a televisa para revisar la llamada fusión disney fox que para televisa le iba a afectar porque iban a sacar del fútbol porque fox sports y espien se iban a unir en una gran y poderosa cadena de este transmisión deportiva y televisa iba a ser desplazada por completo y este juez siendo de televisa tumba esta fusión que por cierto fue es una función a nivel internacional como la ven ese es un juez de televisa pero eso no fue lo único ese fue el más duro pero no fue el único y vamos al otro golpe se acuerdan de esto de esta foto el momento que hertz manero se aparece en la mañanera la última vez que se apareció le llevó un cheque al presidente lópez orador por dos mil millones de pesos que fueron recuperados de casos de corrupción que ahora sabemos que fue un caso de soborno del infonavit un caso de indemnización indebida que por cierto tramitó alejandro murat el actor gobernador de oaxaca bueno pues este caso llevó a que eventualmente hertz manero metiera o quisiera meter a la cárcel a estos corruptos estamos hablando de que les pagaron cinco mil millones de pesos el gobierno federal el infonavit a estos corruptos y después sabes que tienen que ir a la cárcel lanza o busca la orden de aprehensión y qué pasa esa es la otra le dieron revés a la fiscalía por caso infonavit otro juez le negó la orden de aprehensión y protege a estos ultra mega corruptos como sucedía desde antes que dice la nota igual de reforma un juez federal otro negó ordenar la aprehensión de rafael y teófilo sawatawi por defraudación fiscal porque la fiscalía dice no acreditó que los imputados trataran de evadir su comparecencia ante la justicia y es que la fiscalía acusa acusa a estos hermanos agua de un fraude al fisco por mil ochenta y dos millones de pesos luego de recibir una fraudulenta indemnización del infonavit vía su empresa telra qué es lo que pasó el infonavit pagó cinco mil millones de pesos por cancelar un contrato de movilidad hipotecaria y esto fue una lana que recibieron estos hermanos y por lo tanto después ni siquiera presentaron las impuestos o sea todo eso se lo quedaron y entonces los acusa los quiere sacar la orden de aprehensión pero un juez consideró que las capturas de estos hermanos era desproporcionado a pesar que dice la fiscalía de que todos estos personas no tienen un domicilio tienen varios domicilios y no sólo eso sino que señala que la fiscalía fue imposible localizarlos y se corría el riesgo de que abandonar el país o sea fue un caso muy similar al de rosario robles o al de juan collado donde como tienen tanto dinero al final general garcía luna pueden salir del país y pueden esconderse entonces la fiscalía se mételos porque aparte les pidieron que llegara una audiencia y no llegaron fallaron y dijo el juez no 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 es desproporcion como como meterlo a la cárcel o sea si es que no se se robaron cinco mil millones de si se lo robaron pero no como meterlos a la cárcel si es que es gente decente es gente buena es gente blanquita o sea como meterlos a la cárcel la cárcel son para que los que se roben pavos o que se roben cervezas del oxo pero a ellos ellos no es gente buena y no puede otro o sea esto entonces la pregunta es así así la fiscalía negándoles o sea no las jueces van a seguir negándoles orden de aprehensiones pues ya estuvo que no no van a detener a nadie olvídense de que se detengan a fox o calderón o a peña nieto olvídense porque ya vemos que ya los jueces ya no dan orden de aprehension y digo la cereza del pastel es la siguiente otra del reformer esa abundancia y le devuelven 40 inmuebles quien otro juez y es que javier duarte ayer tuvo una idea importante en el juzgado y sucede que le confirmaron su sentencia que no son buenas noticias tampoco ahorita vamos a ver estas pero además lo peor es que le regresaron las propiedades decomisadas what sí increíble que parezca javier duarte está a punto de salir de la cárcel y con todo su fortuna intacta el exgobernador javier duarte saqueó veracruz pero ayer una juez sobre no regresarle 40 propiedades isabel porra sordoció la magistrada del tercer tribunal unitario penal revocó el decomiso de 40 40 inmuebles que cuáles son dice un en 2018 un juez de control decretó el decomiso de 40 propiedades vinculadas al veracruzano entre ellas 21 parcelas en campeche 5 departamentos en cancún 4 inmuebles en el condominio finestra y estapa en guerrero 4 departamentos en la torre pelícano en boca del río 3 departamentos en bosque de santa fe 2 departamentos de polanco un edificio en lomas de chapultepec y un aseguramiento del 33 por ciento del rancho de las mesas bueno todo esto ya fue liberado y saben lo peor es que cuando va a gozar javier duarte de su salida el próximo año sale javier duarte de la cárcel porque se ratificó la condena pero la condena vamos a acordar que fue una condena sin negociar con peña neto por nueve años y donde se va a cumplir el próximo año el octubre 2021 la ley de nacional ejecución penal contempla la reducción de la mitad de la condena significa que va a salir libre el próximo año javier duarte va a salir libre con toda su fortuna intocada o sea un gigantesco caso de impunidad marca diablo eso es lo que está pasando ahorita increíble todo esto y bueno la verdad es que fue un duro contraataque de los jueces del poder judicial pensábamos todos que con la llegada de Arturo Saldívar las cosas están mejorando el poder judicial pero como vemos no hay una parte que si está cambiando pero hay otra parte en donde hay muy intereses poderosos muy poderosos que están haciendo su chamba y pusieron en riesgo muchos proyectos por ejemplo el de la cenase es muy importante en riesgo lo de la fiscalía también es importante detener corruptos en riesgo y lo de duarte más impunidad todo en riesgo sólo en 24 horas todavía la derecha tiene poder y eso no hay que olvidarlo bueno amigos y amigas es todo por el día de hoy si te gusta este vídeo suscríbete dale like para que más personas lo vean que tengas un buen día y nos vemos el próximo vídeo